Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un look con mi paleta favorita, de esta ya os he hecho varios looks en el canal. ¿Y hoy por qué os traigo esta paleta? Bueno, pues primero por eso, precisamente porque es mi favorita. Y segundo, porque en el vídeo que hice de mi colección de paletas, hubo alguien que me pidió que hiciera algún look más con ella, porque la tiene, ¿vale? Que yo os pregunté cuál queréis ver, porque quiero ir utilizando todas las paletas, porque creo que hay que darle uso a todos los productos que tenemos y no seguir comprando y comprando más, ¿vale? Entonces, bueno, hoy llevo un poquito de deprisa, así que voy a intentar que sea un look un poco más rapidito, ¿vale? Así que venga, quedaros conmigo y vamos a ver qué sale. Bueno, ya me tenéis por aquí de nuevo, ya me he aplicado la prebase de sombras que utilizo siempre, que es la E-Cama de Technique para no variar. Ya os digo que hay que darle uso a todo lo que tenemos. Y la he sellado con los polvos estos que son de Catriz, los porles. Y también me he hecho las cejas, así que ahora ya voy directamente con esta maravilla de aquí, que me flipa, ya lo sabéis. Es esta de la marca Corazona en colaboración con Alma. Esta que me flipa. Entonces voy a empezar poniendo una transición. Ah, si no estáis suscritos a mi canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ir corriendo al botón rojo donde pone suscribirse, clicáis y después al ladito sale una campanita, clicáis ahí también, ponéis la opción de todas para que YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Así no vais a perder ninguno. Y dicho esto, ahora sí voy a empezar con esta maravilla de aquí. Y voy a empezar poniendo una transición, que voy a utilizar el tono Caricia, que es este de aquí. Y lo pongo por aquí, como os digo, de transición. Como veis, es pigmentadito, ¿vale? No hace falta que cojáis mucho ni nada. Yo hoy lo voy a dejar así. Y solamente he cogido una vez, lo difumino bien y listo. Ahora, para oscurecer la hue exterior, voy a coger el tono Pasión, que es este como burdeo de aquí, muy bonito. Y lo voy a difuminar con la brocha de antes. Y lo voy a dejar así. Bueno, y ahora con el dedo voy a poner el tono Inocencia, que es este de aquí. Lo voy a poner en el centro del párpado. Lo cojo así con el dedo. Y así. Sin mucho cuidado. Y es un tono precioso también, ¿eh? Este creo que no lo había utilizado nunca. Me parece muy bonito. Y en la zona más cercana al lagrimal voy a cogerlo con un píjel para ser un poco más precisa y voy a poner el tono Alegría, que es este de aquí. ¡Gracias! Ahora voy a pasar un píjel de difuminar limpio por todo, así para difuminar un poquito los bordes y se integren los colores. Y así, mirad que bonito queda. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo claro. ¡Gracias! 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 Ahora voy a marcar un poco la línea de las pestañas con el tono negro que se llama Poderosa. Como os digo, solo para marcar un poco la línea de las pestañas, ¿vale? Es un negro negrísimo, pigmenta súper bien. Bueno, ahora ya voy con el rostro. Voy a poner la base Sky Infinity, que es de Zayn, de su marca Siglam. En el tono Cell. Esta es de una base muy líquida, pero la verdad es que me gusta mucho. La voy a difuminar con la esponja húmeda. Hoy no he utilizado ni primer siquiera, la verdad es que no me he acordado. Así que hoy así va. Tengo preparada la piel, eso sí, que me hice la rutina esta mañana, pero pues hoy no he aplicado primer, no pasa nada. Así. Así que os parece como queda. A mí la verdad es que esta base me gusta un montón. Bueno, y ahora como corrector voy a estrenar este, que es nuevo, es de la marca Sleek. Y este me ha venido en la Primorbox de este mes de abril. Así que vamos a probarlo, creo que es mi tono, pero ahora mismo lo vamos a comprobar. Y ahora mismo lo vamos a probar. Y ahora mismo lo vamos a probar. Y mirá, ¿ves? Ojera corregida. Está bastante bien. Ahora voy a sellar la ojera con los polvos matificantes de Mercadona, de Deli Plus. Son los translúcidos. Y el resto del rostro también. Así, rapidito. Como bronceador voy a utilizar este de Belle, que es el Fresh Bronzer Powder. Lo cojo así con esta brochita. Y así. Hoy lo voy a poner así, suavecito. Vale, y para hacer solo un paso voy a poner este colorete de la marca Body Collection, que me costó un euro. Y ya vais a ver que es colorete e iluminador a la vez. Así no me enredo a poner iluminador. Porque este colorete le da mucha luminosidad al rostro. Mira. Ahora voy a terminar los ojos. Voy a poner el tono Burdeos al final del ojo y luego el Caricia un poco más al principio. En el lagrimal voy a poner un poco de color. del tono Espuma. En la línea de agua voy a poner un tono beige, que este es el lápiz de Mercadona, que siempre lo utilizo. Me lo habéis visto un montón. Y también lo voy a poner debajo de la ceja, para limpiar un poco esa zona. Voy a hacer primero esto... Me he pasado un poco, pero ahora lo arreglo. Ahí. Y lo voy a poner en la línea de agua. Y lo voy a poner en la línea de agua. Y lo voy a poner en la línea de agua. Bueno y ahora después de haber rizado un poco las pestañas voy a poner la máscara de pestañas y para eso voy a utilizar esta que es la Colossal, la Curve Bronze de Maybelline. La Curve Bronze de Maybelline La Curve Bronze de Maybelline Bueno y que me decís de la máscara de pestañas. No sé si la apreciaréis igual que me la veo yo aquí pero me encanta, es que deja las pestañas súper bien peinadas, nada pesadas, rizaditas, yo qué sé. Llevo utilizándolas muy poco pero me encanta esta máscara de pestañas. Y ahora tengo que deciros, el corrector no me gusta, mirad, a ver si os puedo enseñar los pliegues que me ha creado. Me marcan mucho esas arruguitas que hay del ojo, los pliegues. De momento tengo que seguir probándolas pero de momento el corrector de Sleek como que no. Y ahora para los labios voy a perfilarlos un poquito con este perfilador que es de la marca IMAGIC. Esto lo conseguí en Aliexpress pero no son nada de buenos, ya os aviso. Entonces voy a perfilarlo un poco y después me voy a poner este gloss de Mercadona. Me lo pongo y vuelvo rápido. Así me han quedado los labios. Voy a fijarlo todo con el spray de Mercadona que ya sabéis que quiero acabarlo y en ello estoy. Así que voy a echar un poco. Así. Y este es el resultado final del look de hoy. Voy a hacer unos primeros planos para que lo apreciáis. Y bueno, dejadme en comentarios que os ha parecido el look. Si vosotras también tenéis la paleta, os atreveréis a poneros esto en vuestro día a día o solo para fiestas. Decidme un poco que yo vaya sabiendo vuestro gusto, ¿vale? Yo os digo que yo hoy voy a salir a la calle así, un día normal y corriente. Voy a ir a buscar a mi niño al cole y todo así. Porque, ¿por qué no? Cada una que se ponga lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y cómo le dé la gana. Así que, dicho esto, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darme un like que es gratuito, que no cuesta nada y a mí me ayudáis mucho y me animáis a seguir. Y dejadme un comentario que me gusta mucho saber vuestra opinión. Y nada, si no estáis suscritos todavía, ya sabéis, y hacedlo en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y nada, nos vemos por aquí muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!